Pienso que he pasado mil días En la cama que me despierta Siempre no en el futuro Real Solo queda tu sombra Y el dopado al viento De una antigua religión La guerra Llena de dolor Veo las sonrisas Del que nos mató Pelica lactancia Tras tu corazón Pueblos es un maje En la droga de estación No existe una ley Ley, ley, ley Que puedo salvarnos Del apocalipsis No existe una ley Ley, ley, ley Que puedo salvarnos Del apocalipsis Ya no me convencen Ya no quiero ir Miedo a que tus labios Me griten al fin Luchas por tu casa Tu caparazón Te luchas derritiendo Tu alma sin tuyo No 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 Gracias por ver el video.